El gobierno y dirigentes vecinales del Alto firmaron acuerdos sobre proyectos pendientes en esa ciudad. En los últimos días, recuerda usted estas imágenes. Senadores, diputados, el Alto está presente. Pues estas imágenes ya no se repetirán acá en la ciudad de La Paz, porque las medidas de presión han sido suspendidas. Todo esto ante el acuerdo que ha llegado el gobierno con autoridades vecinales de la ciudad del Alto. Efectivamente ya no habría ninguna amenaza porque hemos llegado a acuerdos importantes en los 14 puntos. Primero, las 8 vías desde Sencata hasta La Pacheta. Estamos hablando también de los 210 millones para el tema de enlozetado. Estamos hablando de 11 colegios, estamos hablando de tinglados, estamos hablando de más carreteras, estamos hablando de la circunvalación o la periférica, tramo 1, 2 y 3, que ya está contratado la empresa. En fin, hemos dado solución a todos los puntos que los hermanos salteños vinieron el día de hoy. No estamos 100% de acuerdo porque hemos debatido los 20 horas, mire, 14 puntos hemos abordado. El único punto resaltante es de los 210 millones que nosotros hemos dicho que no hay intermediarios. Directo con las FIJUVS van a trabajar a través del Ministerio de Planificación. Entonces, repito, con algo hay que empezar. Nosotros no queremos entrar en las siguientes también. El presidente del Estado Progresal sabe perfectamente qué necesidad tenemos, en particular el Distrito Municipal Número 8, FIJUEL Alto Sur y el Distrito 714. Para los dirigentes vecinales de la Ciudad del Alto, ahora la lucha se traslada hasta este sector, sí, a la Asamblea Legislativa, donde todavía se tienen pendientes la aprobación de varios proyectos de ley que tienen que precisamente ser aprobados para que estos proyectos en la Ciudad del Alto se hagan posibles. ¿Qué sucederá? Vamos a estar al pendiente. Son cuatro distritos que vamos a batallar y vamos a... ¡Suscríbete al canal!